Hoy acordamos, les vamos a dar conocimiento de un proyecto de ley que vamos a presentar conjuntamente, no solamente Ciudadanos y el Partido Popular, sino también la formación política Podemos con representación en la Asamblea de Extremadura. ¿Por qué nace esto? Bueno, saben que en el último pleno que tuvimos en la Asamblea de Extremadura, en medio de un decreto ley de ayuda a las pymes de nuestra comunidad autónoma y de los autónomos, de Rondón se metió la modificación de la ley de cámaras de comercio. ¿El objetivo de este decreto ley cuál es? Pues que haya una sobre representación de la patronal extremeña para que controlen las cámaras de comercio. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos. Desde hace tres años también se presentó la modificación de ley de cámaras de comercio, pero en aquel momento, hace tres años, no tenía mayoría absoluta el Partido Socialista en Extremadura y, por lo tanto, pudimos, vía enmiendas, paralizar esta modificación Partido Popular, Ciudadanos y también el Grupo Parlamentario de Podemos. Todo el arco parlamentario que estaba frente al PSOE fue capaz de frenar, al no tener mayoría absoluta, al Gobierno de Fernández Bará, de frenar ese pucherazo. Bueno, ahora tiene mayoría absoluta y vuelven las andadas.